El gráfico de BMW habla por sí mismo. Lo que tenemos delante es un impecable canal bajista desde los máximos del principio de 2018. Hay que reconocer que el movimiento del precio dentro del canal en cuestión es de manual, de libro, y las últimas caídas parecen haber encontrado soporte a las puertas de la base del mismo. Los niveles de sobreventa diarios arrojan lecturas extremas, lo que en teoría debería favorecer un escenario de rebote, al menos de muy corto plazo, con un primer objetivo de subir la resistencia que presenta en el hueco bajista de los 75,50 y por encima la parte alta del canal bajista, ahora los 77 euros. La base del canal pasa en este momento por los aproximadamente 65 euros.